Música Bienvenidos chicos a un video más de R-Swagel Que lo que con que lo que hoy estoy con la maldida RENDIDA Que lo que con que lo que chicos tenemos la pampara de la pampara Ojalá se hayan cagado Tengan una toallita para que se limpie la rada Bueno chicos como están Hoy es un día muy bueno, muy bueno, muy bueno Vengo con algunas noticias de Albion Online Ok, como el evento y como el bonus que pusieron Que eso es muy importante, voy a hablar sobre eso Voy a hablar sobre las nuevas Dungeon Que están viendo por ahí, son las nuevas Dungeon De aniversario de Albion Online Ok, así que ya saben mi gente Estamos prendidos hoy Bueno chicos, vamos a empezar hoy Vamos a empezar con el resumen de los cambios de Albion Online Como ya había dicho anteriormente Ahora mismo chicos Tenemos el aniversario de Albion Online Albion Online empezó en el 2017 Fue el julio, sí, julio 2017 Ok, fue que empezó Albion Online Y Albion Online ha crecido bastante Demasiado diría yo Ha evolucionado muy, 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 muy fuerte Es un juego que es completo Tiene todo lo que se necesita en un juego Todo lo que la comunidad siempre ha pedido Se lo hacen, siempre trabajan a favor de la comunidad Y todo eso Hoy con el aniversario Hay unas nuevas mazmorras Que parecen laberintos Son súper grandes Más tarde voy a hacer un video sobre eso Ok Son una mazmorra por el aniversario Eso es muy importante Aparte de eso Recuérdense que por ahí viene En camino El Rise of Avalon Ok El Rise of Avalon El próximo mes En agosto Sí, mi cumpleaños ¡Yeah! Cumpleaños el 22 de agosto Mis regalos Regalos putos Ok Mis regalos Coño Coño Más te vale Bueno Entonces Vienen las avalonianas Que son las armas Viene todo lo que viene con eso El otoño pasado Habla de todo 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 Lo que viene en Albion Online Ok Entonces Miren chicos Lo que les quiero es Recordarles Hablarles Y animarles ¡Ey! Me veo fino No, no me gusta así ¡Vamos al grano coño! Ok Miren Ahora mismo hay un bonus De 7 días Ok Tenemos el bonus Ok Evento especial de aniversario Y aumento de fama ¡Ram! Lo que la gente quería Vamos allá Ok Celebrando el tercer aniversario De Albion Online Con unas mazmorras clásicas ¿Sí? Clásica Y un aumento de fama De una semana 7 días Chicos Tienen 7 puto días Para hacer fama Y le van a dar el doble El doble Joder Es que no entienden Que el doble ¿Qué es lo que? Dime Ve pa' tú ¿Qué te pasa? No manches wey ¡Órale pendejo! Así que ¡Órale pendejo! Ponte a hacer fama Bueno Entonces ¿Qué pasa? Han pasado 3 años Desde el lanzamiento oficial De Albion Online Y aunque sin duda Es un buen momento Para echar un vistazo A todo lo que han sucedido Desde entonces Es un momento En su mejor momento Para celebrar Y iniciar ahora Disfruta de un aumento De fama De una semana Fuego artificial es gratuito Y unas mazmorras guardianes ¿Ok? Mazmorras guardianes ¿Cuáles son las mazmorras guardianes? Te la voy a enseñar ahora mismo Estas son las mazmorras guardianes Si vas caminando Por Albion Online Así Montado en tu carrapleta Y ves una mazmorra Y te metes Y así se van a ver Las mazmorras Por fuera chicos Y ¡Uh! Mierda Mira que cadera Tiene ese bicho ¡Wow! Esa mota Cabernícola Cabernícola Están en pareja Ten cuidado ¡Acá! Están en pareja Un regalo Un regreso clásico ¿Ok? Eso es un regreso clásico Con la actualización Y todo chicos Eso va a venir Ven 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 Ok Ok Vamos así Entonces Artificiales Mazmorras clásicas De versión beta De Albion Vuelve el velo De Albion ¿Qué mejor manera De celebrar Otro año En el mundo De Albion Online Con un aumento De fama Ok Desde ahora Y hasta el 24 Van a obtener Un 25 de fama Adicional Yo había escuchado Que iba a ser un 50% Pero eh Pusieron 25 25 para todas Las actividades Dentro del juego ¿Qué quiere decir Con todas las actividades Dentro del juego? Swagel ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¡No! Si Puto Todo Si farmeas Te van a dar Un 25% De bonos Si haces solitarias Si haces grupales Si recolectas minerales Si creas artefactos Si te pones a crafting Si Te van a dar 25% De bonos Para que no me pregunte Si te mueren No No te dan bonos Por morir Así que trata de no morir Bueno Seguimos por aquí Aquí están los detalles Al final del mantenimiento Del viernes 17 de julio El beneficio El beneficio Del velo de Albion Se habilitará Automáticamente Para todos los jugadores Velo de Albion Yo estoy pensando Que cuando están hablando Del velo Es como que Si Oh Rodrigo Te amo Una boda Una vaina Si pero si No es una boda Yes Ok El velo de Albion Automáticamente Este beneficio Autoga Automáticamente Otorga Automáticamente Un 25% De fama adicional Para todas las actividades El beneficio Se aplica A la fama Obtenida Mediante asesinato PVP Tomando Tomo de visión Y aumento De la tasa A la que se obtienen Los puntos De desafío Ok O sea Atacos los tomos Joder Está bueno Ok El aumento De fama Termina A las 10 UTC Del viernes 24 de julio De este mes De este mes Ok 24 de este mes Joder Con la actualización Ok Con la actualización Rye of Avalon En agosto Ahora el momento Perfecto para subir De nivel Tu combate Tu fabricación Y tu recolección Yo me voy a poner A recolectar Porque eso es lo que me deja Plata Money 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 Ok Eso es lo que deja Ok Vamos a ver A ver Aquí están los detalles Aquí todos los detalles Uff Perdón Y como dije Viene súper cargado Aquí están todos los detalles Los defensores del pasado Aparecerán Al Aleatoriamente En las zonas Tier 4 Tier 8 Tanto en continente real Como en continente De tierras lejanas Las mazmorras Se generarán En versiones solitarias Y verdes Y grupales alguna Con el enemigo Y el botín Equilibrando Equilibrando acorde Las entradas De las mazmorras Aparecen Con un portal Flaqueado Con un cartel De aniversario Este es el cartel De aniversario Ok Así que ya saben Mi gente Esto es lo que teníamos Nuevo Nuevo Otra cosa muy importante Es que el loot En las verdes También están buenas Taope Hice un poquito de fama En la mañana Y me salieron Dos cofres dorados Si Si Tengo la puta suerte Pero si chicos Oigan Esto Esto esta bueno Esta bueno Así que todo el que le falte Subir Recuerden Que ahora Con el nuevo parche Que viene De Avalon De la Valoriana Ahora Las armas Van a subir De 100 De 100 A 125 Creo que 120 Perdón 120 De 120 O sea Toda la fama Que puedan recolectar De fama amarilla Guardenla Y recolectenla Para cuando Vengan las nuevas armas Ok Aprovechen estos 7 días Yo me despido Voy a hacer mis 7 días Voy a recolectar Y hacer fama Como puto loco Y esto fue todo por hoy Así espero que hayan disfrutado El video No olvides suscribirte Dale like Y comentar Aquí abajo En el link Los links Están en la descripción Del video Sígueme en Twitch Estoy en Twitch Chicos Estoy en Twitch Sígueme en Twitch Estoy haciendo live De Twitch Y aquí solamente Voy a subir video Y tutoriales Así que no olvides Suscribirte Dale like Y compartir Venimos con la pampara Prrrr El día Chau chau Chau